Música Bienvenidos una vez más a Mobile Android HD y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vuestra opinión va a importar más que nunca bueno, más que en ningún otro día del año ya que vais a poder elegir mi próximo smartphone estoy entre dos smartphones de una marca china llamada Zopo para aquellos que no los conozcáis os voy a dejar mientras os diga las principales características y diferencias de cada uno un vídeo en el que vais a poder observarlos y ver como se desenvuelven así que comencemos con las especificaciones técnicas de cada terminal o no, más bien los pros y los contras de cada uno empecemos con los pros del Zopo ZP990 este dispositivo se caracteriza por su gran pantalla de 6 pulgadas Full HD y tendría 4 núcleos, 32 GB de memoria interna, 2 de memoria RAM y una cámara de 13 megapíxeles junto a una batería de 3000 mAh esto si lo comparamos con el otro dispositivo hay bastantes diferencias ya que el Zopo ZP990 tendría un octa-core a 1,7 GHz, una mayor potencia una menor pantalla ya que tendría 5,5 pulgadas, la misma resolución y una memoria interna inferior ya que tendría únicamente 16 GB la misma memoria RAM, una cámara de fotos bastante mejor ya que tendría 14 megapíxeles pero con un montón de sensores y optimizador óptico también un fallo que es inferior en la batería ya que sería de 2400 mAh así que ahora si no os habéis enterado muy bien de las especificaciones os hago una pregunta ¿qué preferís? ¿un smartphone que tenga una mayor memoria interna y una mayor pantalla? ¿o un smartphone que tenga una mejor cámara y una pantalla inferior? a pantalla inferior y a esto me refiero con los datos de los dispositivos que os he dejado así que tú puedes ser el que me hagas elegir el smartphone que me voy a comprar si realmente lo quieres ser o simplemente quieres dar tu opinión sobre el asunto me encantaría que me dejas en los comentarios argumentos a favor o en contra de cada uno de los dispositivos así que, felices fiestas, nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!